la mejor que chanza es una historia que no podía pasar desapercibida para la familia dn1 y es que recientemente debutaba con la u de ibiza a sus 25 años un portero que ya veréis que va a tener una gran trayectoria pero es que no sólo eso compagina la actividad de portero con sus estudios en historia y además forma parte de una escuela de porteros jorge chanza hola soy jorge chanza bienvenidos a la u de ibiza y esta es mi historia con n1 pues de muchos nervios pero pero es una sensación única yo creo que no voy a volver a vivir algo así bueno espero que cuando debute en categorías más arriba pues vuelva a vivir una sensación parecida pero muy 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 feliz muy feliz pues esta falta de lateral final de falta de lateral minuto 95 balón fuerte y el remate picado la verdad que bueno intento despejar fuerte para que no haya rechace y bueno por suerte acaba el partido ahí pues yo era muy pequeño y bueno yo era aficionado del villarreal y cuando yo tenía cuatro años fue la época de la primera clasificación del champions del villarreal con pepe reina en portería entonces a mí me encantaba cómo iba vestido reina con una camiseta verde y bueno yo iba al campo y me fijaba en él sobre todo me llamaba la atención la equipación pero porque me gustaba la posición que él tenía esa posición a veces tan solitaria pero pero tan agradecida muchas veces entonces ya desde desde el principio dije yo quiero ser el diferente el de la camiseta verde pues ser un poco el especial dentro de un grupo al final el portero dentro del equipo es el jugador especial jugador diferente ese jugador que tiene tanta tanta responsabilidad pero que yo creo que es el único capaz mentalmente de llevar una situación una presión tan tan grande y además ser capaz de disfrutarla siempre 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 de hecho fueron estos guantes que los he traído a posta y bueno van directamente al pequeño museo que tengo en casa o sea que n1 irá conmigo ya para siempre bueno vino a raíz de una amistad con un compañero que bueno en los momentos difíciles de la temporada y dijimos vamos a vamos a llevar una carita dibujada en el vendaje y demás entonces yo pasé del vendaje a llevarlo en el guante luego lo llevo tatuado también pero bueno quería quería llevarlo con el guante quería que pudiese verse y bueno es la actitud de para disfrutar ser feliz pues la verdad que la oportunidad de trabajar con profesionales de ese nivel te hace crecer te hace mejorar y para mí es un privilegio poder trabajar con ellos con con dani en especial y y compartir marca con alguien de su talla de su nivel para mí es es la verdad es un premio pues bueno planificando un poco poniendo prioridades en mi día es verdad que el entrenamiento es la parte principal pero bueno al final tenemos mucho tiempo libre por las tardes sobre todo y bueno yo me encanta llegar a casa ponerme a leer o directamente con mis cosas de la universidad y bueno es algo que me gusta es algo que que hago con gusto y al final como tenemos tiempo para ello pues invierto mi tiempo en formarme y aprender sí pues yo quería llevar un poquito más allá el tema de los entrenamientos quería involucrarme con los nenes transmitirles pues lo que lo que tú dices esa pasión por por la portería esa ilusión esa alegría con la con la que yo he jugado cuando tenía su edad, cuando tenía nueve, diez años, y bueno, intento que ellos se lo pasen bien, que disfruten la portería, que valoren una profesión tan bonita como la nuestra y que disfruten desde otra perspectiva el fútbol. Pues que trabajen, ese es el consejo, el mejor consejo que creo que se les puede dar, que trabajen, que nunca dejen de trabajar y si puede ser con felicidad, con alegría, que entrenen con ilusión, que bueno, parece un topicazo pero muchas veces las cosas llegan y llegan a base de trabajo. Pues yo siempre llevo el Horus, en concreto este color, porque es un guante armado, el corte híbrido es el que más va con mi estilo, con mi mano, y la verdad que tiene mucho látex también, que eso a mí me gusta mucho, me siento muy protegido, muy seguro, entonces, bueno, y siempre blanco porque estiliza un poquito más. Los nenes, sobre todo, comprar los colores, o sea, les encanta llevar guantes de colores, pero el Zeus es un guante que me han pedido mucho, el Horus, lo que pasa es que el Horus me han pedido este porque como lo llevo yo, bueno, un poco les tiraba, bueno, pues yo como tú, pero el Zeus, el Zeus es el que más me han pedido los nenes. El látex me gusta mucho, tiene mucho grip y durante mucho tiempo, que eso también es difícil de conseguir en un guante, al final hay muchos látex que al segundo o tercer uso pierden esa calidad y la verdad que en este guante en concreto lo puedes llevar durante mucho más tiempo y sigue rindiendo al nivel que se espera. Pues sí, que se dé la oportunidad de conocerlo, que por supuesto no se van a arrepentir y seguramente cuando lo prueben no quieran cambiar de marca.